Hola, hola, gente. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Acá andamos de nuevo para traerles un nuevo video, un nuevo contenido para el canal. Y bueno, hoy les voy a traer un tema viejito, un tema viejito del señor Julio Iglesias. Esta canción se llama Quijote. La canción Quijote del señor Julio Iglesias reconstruye a Don Quijote de la Mancha, enamorado en sus letras, con la diferencia es que el personaje de esta canción toma distancia del amor. Sus aventuras caballerescas corresponden a varios amoríos en busca de la dulcinea ideal. La canción de Julio Iglesias fue lanzada en 1982. La lanzó en su álbum Momentos. Entre las canciones había una llamada Quijote, que representa la versión moderna del héroe literario clásico Don Quijote de la Mancha de la novela por Miguel Cervantes de 1605. La letra describe a Quijote navegando solo por el mundo pensando en su dulcinea y buscando un lugar. Iglesias también hizo un videoclip para acompañar la canción, en el que veremos en el video a Julio Iglesias en un barco blanco, apoyado en la baranda al lado de una bandera española, que hundé en el viento y miran al mar y cantan en un tono nostálgico y es toico. Sepan disculpar gente porque no le hablo nunca a la cámara, pero bueno, ya le vamos a agarrar la mano, ya vamos a mejorar de a poquito. Bueno, y acá yo les traigo mi versión de este tema, espero que les guste, que lo disfruten, lo compartan, para más videos denle like, suscríbanse a mi canal si no están suscritos, para más videos, y bueno, ahí vamos con la canción, y espero que les guste y que la disfruten, ¿no? Vamos gente, ahí va. ¡Gracias! Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitando un velero que no tiene más Soy de aquellos que viven buscando un lugar Ese Quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio, poeta y ser el golfo, me va Soy cantor de silencios que no vive en paz Que resumen de ser español, ¿dónde vas? Mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Soy feliz como un vino y un trozo de pan Y también como uno con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en paz Conformo con nada, con todo y con más No tengo miedo del tiempo, que fácil se va Las gentes que hablan y opinan de mí Es que vengo de un mundo que está más allá Se quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Tantas veces yo soñé Tantas veces yo soñé Que soñaba tu querer Gracias por ver el video